Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y Sáture Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y Sáture Kuduro Balanza que es una locura Morena fría a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Oye, 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 Seisha Moreno, Loira, ven pa' danzar Kuduro Oye, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oye, 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 é pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oye, 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 seja morena, loira, ven a danzar Kuduro Oye, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX